Cariño, voy a salir. Me llamó la señora Nedred de estar en el club. ¿Es una reunión de la asociación? Sí. ¿Te quieren esas señoras? Eso creo. ¿Estás bien? Luz es muy pálida. Sí. No pude dormir bien anoche. Estaba muy inquieta. Debe ser por eso, tía. Pero mira cómo tienes las manos. Están muy hinchadas. Tía, ¿no te parece que es normal? Tengo siete meses y medio. Mugyan, no quiero dejarte sola. Es mejor que me quede contigo. No voy a ir al club. No puede ser. Por favor, ve. Por favor, ve. En verdad te lo digo. No, el embarazo es un periodo muy extraño. Las hormonas se vuelven locas. A veces arriba, otras abajo. Por ahora no quiero dejarte sola. Mi querida tía, acaban de hacerme unos exámenes. Todo está normal. Lo sabes. Por favor, ve a divertirte. Te lo ruego. ¿Estás segura? Demasiado. Anda, vete. Está bien. Entonces no te quedes sentada. Recuéstate. Descansa las piernas. Anda. Está bien. Enseguida. Mira, voy a hacerlo. Eso es. Descansa las piernas. Así está mejor. ¿Luzco bien? Muy elegante. Estás tan linda. Te quiero. Bien, hasta luego. Sí, que te diviertas. No, secretario. No entiendo esto. ¿Cómo lo decidieron antes de recibir la lista de condiciones? ¿Si le entregaron? ¿A quién se le entregaron? ¿Cuándo fue? Entiendo, está bien. Gracias que tenga buen día. ¿Qué pasa? ¿Perdimos la licitación? ¿Pero qué pasó? Dicen que ya nos habían entregado la lista. Señora Sabiha, ¿usted recibió algún documento del Ministerio de Educación y lo firmó a mi nombre? Entiendo. ¿Qué pasa, Demir? Dice que no la recibió. Fue hace una semana y no la recibimos. ¿Dices que fue hace una semana? Hace una semana la enviaron. Demir. Sermin estuvo aquí hace una semana para pedir dinero. ¿Crees que ella lo recibió? No sé, tal vez al salir encontró al cartero y pudo haberla tomado. Desgraciada, Sermin. Te dije que deberíamos haberle dado dinero para callarla. ¡Hemos perdido millones! Tranquilízate, ya no podemos hacer nada. ¿Cómo voy a tranquilizarme? Las bodegas están llenas de granos. Tengo los cheques listos. En un mes tengo que pagar. ¡Comprendo, comprendo! Será difícil encontrar compradores. Pero no debemos mostrar que estamos sufriendo por esto. Tranquilízate, hijo. Lo venderemos en Europa por la mitad de precio. Pero no bajaremos la cabeza. Así que tranquilo. ¡Ha! ¡Hum! ¡Athnán! ¡Athnán, espera! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Espera! Ven, espera. Abre la boca, cariño. Anda, 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 anda. Abre la boca. Anda, ábrela, ábrela. Anda, anda, anda. ¿Qué estás haciendo? Mira, 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 mira. ¿Qué le estás haciendo a mi hijo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás desquiteando con él? Se metió una pietra a la boca. Quería evitar que se asfixiara tu hijo. Muqian. Sí, quiero cuarenta toneladas de bulgur, ¿de acuerdo? Envíalas a Dana. Claro, claro, claro. Tan pronto las recibamos, le daremos un cheque a tres meses. No se preocupe. Se lo agradezco. ¿Central, diga? Hola. Una llamada a Edirne. Claro, señor. ¿Con quién? A la planta de arroz a Han. Es urgente, por favor. Enseguida, señor. Buen día. Fadi, ¿qué preparaste? ¿Empanada? Sí, señora Suleija. Prepara empanada con papas. ¿Podrías preparar un plato para mí? Sí, es para Adnan. Acaba de salir. No es para Adnan. Prepara un plato grande. Date prisa. Enseguida. No es para Adnan. Quisiera pedirte disculpas por lo que pasó. Fue un malentendido y no me di cuenta. No fui grosera intencionalmente. Te traje empanada. Gracias. No debiste molestarte. No era necesario. ¿Te gustará? Fadi la preparó y acaba de salir del horno. Disculpe, ¿puede venir un minuto? Nuestra vecina preparó una deliciosa empanada. Cómanla antes de que se enfríe. Gracias, señora. Buen provecho. Ya me la diste. ¿Algo más? Muy bien, por favor. Sé que tuve una mala reacción. No me di cuenta de lo que pasaba. Fue un malentendido. Lo siento. Por favor, te pido que me perdones. Así que trajiste la empanada para que te disculpara, ¿cierto? Solo estaba tratando de salvar la vida de tu hijo. Pero dijiste que estaba intentando desquitarme con él. ¿Por qué, Zuleja? ¿A qué venía eso? ¿Qué podría haber sucedido para que me desquitara con un pequeño como él? Está bien, tienes razón. Perdóname por lo que pasó. Quiero ofrecerte disculpas por todo lo que ha pasado. Olvidemos todo, por favor. Podemos volver a empezar. Mira, somos vecinas. Tal vez podamos ser amigas. ¿Piensas que podemos ser amigas, Zuleja? ¿Te parece que podemos olvidar todo lo que ha pasado? ¿Piensas que podríamos volver a empezar? Mira, estás embarazada. Yo también estoy embarazada. Solamente podemos hacer una cosa. Mantenernos alejadas. La mejor opción es ignorarnos. En estas circunstancias, es lo más saludable. Eso es lo mejor. ¿Está bien? De manera que te lo ruego. Por favor, deja de tocar a mi puerta. Deja de acudir a mí constantemente. ¿Comprendiste? ¡Piensas! 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 ¡Suscríbete! ¿Bueno? Hola, Yelma, ¿eres tú? ¿Sulija? ¿Dónde te quedó? ¿Cuáles sonido? ¿Cuál es tu escena? ¿Cuál es tu escena? ¿Cuál es tu escena? ¿Cuál es tu escena? ¡Suscríbete! No, no puede ser. No, por favor, ahora es demasiado pronto. Escuché algo, pero... ¿Qué puede ser? Señora Azuleja, si usted quiere, puedo llevarla donde vaya. Nunca se sabe... Perdió completamente la razón. Dará luz al hijo de la gran familia Yaman en medio del bosque y el bebé será presa de los animales. ¡Ah, no puede ser! ¡Le dije que me dejara conducir! ¡Alright! Empresa Algodonera Sihan Contesta, Chilmas, contesta, Chilmas, por favor, contesta, Chilmas, por favor, contesta. Ah, ah." Ah, ah, ah." Ah. Ah, ah. Ah, ah. 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 ¡Gracias! ¡Ayúdenme! 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 ¡Doctora! ¡Doctora, ¿qué pasa? ¡Ayúdenme rápido! ¡Traigan una camilla! ¡Mercan! ¿Qué pasó, Mukhan? ¡Estás tan grande! ¡Un rompimiento prematuro! ¿No te parece que el bebé es muy pequeño? ¡Vamos, prepárenle al quirófano! ¡Haremos una cesárea de emergencia! ¡Muchan! ¡El bebé es muy pequeño! ¡Es demasiado pequeño! ¡Si lo sacan ahora, no podrá vivir! ¡Piense que la placenta ha bajado! ¡El bebé tiene que nacer! ¡Está bien, Mukhan! Vamos a recostar. ¡Vamos, deprisa! ¡Gracias! ¡Esta es la próxima! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!